Hola que tal mis amigos, bienvenidos una vez más al canal de Steven CR Bueno, esta vez vengo a traerles un pack de 10 estadios para el Drian Lee Soccer 2017 ¿Cómo así Steven CR? Bueno, si, ya se pueden cambiar los estadios en el Drian Lee Soccer 2017 Gracias a mi amigo Big Master, el canal de Big Master y al canal de DLS Games, Jorge Postón Que ellos son los creadores únicos de estos estadios No anden diciendo que los créditos son para otras personas cuando ellos son los únicos Big Master es el creador de estos estadios y DLS Games Entonces, por favor, perdón, DLS Games, Android Games, perdón, perdón Estaba confundiéndome con, creo que con un youtuber brasileño Android Games y Big Master son los creadores de estos estadios Entonces, créditos para ellos, aquí en la descripción le van a quedar los canales para que se suscriban y los apoyen Big Master necesita mucho apoyo ya que está comenzando Y es un gran youtuber con un futuro, sinceramente Bueno, y me van a disculpar también porque como siempre ando un poquillo malillo de la garganta De tanto hablar y tanto comentar y hacer videos Entonces les voy a enseñar como instalar los estadios Les traigo un pack de 10 estadios que son Manchester United, Manchester City, el del Barcelona, el del Real Madrid, el de la Juventus, el del Paris Saint Germain La Bombonera, el Monumental Y vamos a ver cuál se me quedó ahí El del Pumas de México Y vamos a ver si meto otro sorpresa No voy a decir, pero ahí se lo van a encontrar No, 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 discúlpenme, ya sé, ya sé cuál El de México, el de México, ese es el número 10 El estadio de la selección mexicana Esos 10 estadios van a venir en el pack Al final del video les voy a dejar unas imágenes Donde se van a ver todos los estadios Aquí les puedo enseñar por lo menos el estadio de la Juventus Vean qué lindo se ve O sea, ahí ven los logos de la Juventus Veanlo por dentro O sea, se ve hermoso Este es el estadio de la Juventus Ustedes ahí lo pueden diseñar de maneras diferentes Pero también van a ver imágenes al final Porque ustedes van a decir Pues yo quiero ver el del Barça, el de Real Madrid y todos Bueno, al final del video, después del tutorial de instalación Les voy a dejar las imágenes para que las estén viendo De todos los estadios que voy a dejar en la descripción del video Que van a quedar los links por Mega y por Mediafire Voy a ir al tutorial de instalación Para que aprendamos a cómo instalar los estadios fácil Y bueno amigos, ya estamos en el tutorial de instalación Disculpen ahí por el viento Porque está haciendo bastante, no sé Vientos como fuertes aquí en la zona de Costa Rica ¿Verdad? No sé si solo en el Caribe Me imagino que en todo Costa Rica Pero voy a enseñarles Qué fácil es instalar el estadio Primero que todo, se van a descargar el estadio ¿Verdad? Yo ya lo tengo aquí Que está en archivo RAR ¿Cómo lo descomprimimos? Bueno, los que ya saben con XFILER Lo descomprimen Pero para instalar el estadio Necesitan ZRARCHIVER No sean terquitos Descarguense en ZRARCHIVER Que solo con ZRARCHIVER va a servir Tal vez sirva de otras formas Pero se van a enredar mucho Con ZRARCHIVER solo tocan el archivo Y le van a dar en extraer aquí Lo vamos a extraer ¿Verdad? O ustedes lo extraen con XFILER No importa Y les va a quedar este archivo Que dice ENVPACK Que es E-E-N-V-PACK Entonces Una vez que ya tengamos el archivo El estadio descargado Lo que vamos a ir Nos vamos a ir a la memoria interna El teléfono A la ruta Android Donde está el OVB de su juego Se van a OVB Y ejemplo Este es mi OVB El que dice SCR17 PREMIER Para los que les gustó el mod Que enseñé ahorita Ahí en la review Del estadio de la Juventus Al principio del video Si les gusta ese mod Esa interfaz de la Premier League Es un mod que subí Hace como dos días Entonces lo pueden ver En el video anterior Y si no Aquí les voy a dejar Al final del video Como una miniatura Para que ustedes lo toquen Y vayan al video Del mod Para que se lo descarguen El de la Premier League Está demasiado bueno Entonces ¿Qué van a hacer? Nos vamos a meter ahí Y este que es el OVB El archivo que está dentro De la carpeta OVB Está renombrado Con .OVB al final Como ven Entonces van a renombrarlo Lo van a tocar ¿Cómo hacemos en este archivo? Nada más lo mantenemos presionado Le damos en renombrar Y quitamos lo que dice OVB Y le ponemos SID Nada más Eso es todo Luego Tocamos una vez Y le damos ver Le damos data Y este archivo Que está aquí En .pack Lo vamos a borrar Sin miedo Borrenlo Lo vamos a borrar sin miedo No va a pasar nada No se va a escocherar Como dicen Los abuelos El juego No se va a joder O como ustedes quieran decir Luego le van a dar En el signo de más Que está aquí en la esquina Van a buscar el estadio Donde lo tienen Yo lo tengo aquí Donde lo descargué Se meten ahí Y este archivo Le van a dar añadir Lo tocan y le dan en añadir Ahí se va a ir añadiendo Y eso va a ser todo Ya ustedes van Y se meten al juego Y ya van a tener el estadio A su preferencia En el juego Y sin ningún error Le dan atrás Ojo Ojo Le dan atrás Y otra vez De lo que dice .seat Ahora hay que renombrarlo A .obb Otra vez A obb Porque si no No les va a servir Y le dan atrás Y ya Listo Se salen Y ya tienen El estadio Entonces aquí Los voy a dejar Con unas imágenes De los estadios De los 10 estadios O por lo menos De unas 8 imágenes Si no hay de un estadio Ahí no importa Ya ustedes saben Ya les dije la lista De los 10 estadios Que van a estar en el pack Que son el de Riverplay El del Boca El del Paris El de la Juventus El del Barcelona El del Real Madrid El de la Champions League El estadio de México El estadio de Pumas Y... Se me olvida Se me olvida Pero ustedes los oyeron Ahí los escucharon Al principio Esos van a ser Los 10 estadios Que van a estar Entonces Gracias por ver el video No olvides suscribirte Dar like Y compartir Hasta luego Chao gente Teco Chao... Chao... La Pau... ... La Pau... La Pau... La Pau... La Pau... La Pau... ¡Aaron! 24 29 Lato No La Pau... Eco premise Eco ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!